Con todo respeto, le planteé al presidente Biden que si va a haber una cumbre de las Américas, tienen que participar todos, los países, todos los pueblos de América, que nadie debe excluir a nadie y que ya tiene que cambiar la política. En América ya no podemos seguir manteniendo la política de hace dos siglos. Hay grupos al interior de Estados Unidos que se oponen a esta política porque esos grupos han sacado muchas ventajas en lo económico y muchas ventajas en lo político, pero ya basta de estar medrando con el dolor de la gente, con el sufrimiento de los pueblos. Imagínense en el caso de Cuba, de los migrantes en comparación con México. A nosotros, nuestros hermanos migrantes mexicanos, nos ayudan con más de 50 mil millones de dólares al año. Esto no tiene que ver con ideologías, ni con partidos, ni con política. Es esa ayuda a sus familiares. ¿Por qué negarle esa posibilidad a los cubanos que tienen sus familias en Cuba? No se puede seguir con las mismas políticas de siglos y no utilizar a la gente, y menos el sufrimiento del pueblo, con propósitos politiqueros. Morena, la esperanza de México.